Salieron desde muy temprano rumbo al asilo Narcisa Castillo de Santa Ana para llevarle un momento de alegría a los ancianitos que residen en ese lugar. Las 110 personas de la tercera edad habían solicitado un obsequio especial para esta Navidad por medio de las redes sociales. Los médicos del staff del programa Salud TV de Grupo Megavisión les concedieron sus deseos y además realizaron una jornada médica para atender sus padecimientos. Tanto de medicina general como de oftalmología, como de limpieza dental, de fisioterapia y de psicología y se ha traído mucha muestra médica para tratar de suplir de alguna manera las necesidades básicas o lo que se pueda colaborar con los ancianitos que ya muchos tienen sus diagnósticos crónicos, sus diagnósticos establecidos, los medicamentos que toman. Gracias al apoyo de todos nuestros médicos del staff fue que logramos completar algo que además de los regalos que ellos han pedido, se los hemos traído, también hemos hecho un donativo para el hogar, más los servicios médicos y el tiempo que hemos compartido con ellos que es lo más importante. Los administradores del asilo y los ancianitos mostraron su agradecimiento por el gesto altruista. En ningún momento se nos ocurrió tantísima bendición que íbamos a obtener y de manera especial el compartir con nuestros adultos mayores como en este día ustedes lo han hecho, ¿verdad? ¿Cómo le ha pasado esto? Bien, bien, bien. ¿Ha comido bastante? No. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Esto está bueno. Sin duda los residentes del asilo Narcisa Castillo disfrutaron a lo grande de la actividad que les permitió cumplir sus sueños y vivir así una Navidad diferente. Lorena Miranda, Cadena Megavisión.